La señora Yequina Pavón Por amor se han creado Los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario Con una cruz acuesta Aquel, aquel que también por amor Entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas En la fuente se besan Y en las alas de la mariposa Los colores se crean Por amor ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor se confunden las aguas En la fuente se besan Y en las alas de la mariposa Los colores se crean Y en las alas de la mariposa Por amor ha existido en el mundo Siempre tanta, tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor, por amor. Soy de ti y seré toda la vida mientras vivas, por amor. Soy de ti por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor.